Vamos a ver en la Constitución Dogmática Lumen Gentium, Constitución Dogmática Lumen Gentium, en el número 15, fíjense cómo está propuesto, según el Espíritu Santo que ellos dicen, que en realidad hay vínculos con los que no profesan íntegramente la fe. O no conservan la unidad de comunión en la Roma. Y acá tenemos que entender siempre la Roma verdadera, la que conservaba la fe íntegra. Hermanas, los que no conservan la fe íntegra están en la herejía. El hereje, por el mismo acto de herejía, se aparta, se arranca del cuerpo místico de Cristo. No forma parte del cuerpo místico de Cristo. Lo mismo que el sismático, que se arranca por el mismo acto del sisma. Esto tiene una excomunión, excomunión, late sentencia. Así que vínculo no hay. Fíjense ustedes lo que está afirmado en forma completamente contraria. Y dice, un poquito más abajo, hay que contar también la comunión de oraciones y de otros beneficios espirituales, más aún, cierta verdadera unión en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, puesto que también obra en ellos con su virtud santificante por medio de dones y de gracias. Es contrario, hermanos, esta doctrina a lo que el Señor nos enseñó. El Espíritu Santo, sí, como Dios lo hace con todos aquellos que están y que han sido criados en el error, es dar gracias actuales, gracias actuales, pasajeras, para sacarlos del error, conectarlos con la verdad. Pero no los deja allí y no les derrama gracias de santidad sin que dejen esa comunidad o esas sectas a las cuales pertenecían. No es eso. Fíjense ustedes con qué doctrina tan perversa se está afirmando acá, justamente lo contrario, lo cual es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Vamos también a otro documento. He leído el número 15 de Lumen Gentium. Y fíjense ustedes en el decreto Unitatis Red Integratio, como también afirma horriblemente esto. Vamos al número 3 de Unitatis Red Integratio. Les ruego que vayan a ver el texto. Estoy leyendo exactamente del concilio, los textos del Vaticano II. Dice... Estas iglesias y comunidades separadas no carecen ni mucho menos de significación y peso en el misterio de salvación. El Espíritu de Cristo, Espíritu Santo, no ha rehusado valerse de ellas como medios de salvación. Repito, está diciendo que no hay necesidad de ninguna conversión a la verdad que en sí mismas todas estas comunidades, tanto cristianas como no cristianas. En todas hay elementos de santidad y el Espíritu Santo trabaja y santifica y por lo tanto no es necesario más que establecer estos acuerdos de hermandad. Nada más. Terrible. Luego está la negación expresa de la diferencia de credos, digamos así, la diferencia. Porque hay una diferencia. No se puede decir que los cristianos, la teología cristiana es la misma que la hebrea. No es posible, no es la misma. Nosotros sabemos y creemos en un Dios uno y trino en personas, cosa que no sucede así en el judaísmo. Tampoco en otras, por ejemplo, en la hermandad musulmana, tampoco. No es ese el concepto. Acerca de este tema, las voy a invitar y les voy a dejar el link a la conferencia del Padre Ramiro Rivas, analizando en detalle ya no solamente estos textos que les acabamos de presentar, sino todo el conjunto, los documentos completos del Vaticano II. El Padre Ramiro Rivas los analiza en detalle en esa conferencia que se llama El Concilio Maldito, justamente porque es la fuente de donde ha salido toda la herejía que se ha derramado en todos los ámbitos de la vida cristiana y la ha desfigurado completamente. Así entonces, hermanas, de esto debemos nosotros deshacernos en nuestra mente, en nuestro espíritu y en nuestras obras. Recordemos, el Espíritu Santo, el Señor nos lo envía para que nos conduzca hacia la verdad completa, para que nos lleve a Él, da testimonio de Él, de nuestro Señor, único Dios verdadero, único nombre bajo el cual somos salvos. No hay otro nombre dado a los hombres, solo Jesucristo nuestro Señor. Y el pertenecer a su cuerpo místico, que eso es la iglesia católica, pertenecer al cuerpo místico del Señor, compartiendo la fe íntegra. Que el Señor nos bendiga a todas, hermanas, y les ruego, hagan este ejercicio de contraponer un texto con otro, la doctrina positiva, la doctrina verdadera, con los textos, en este caso del Vaticano II, y todo lo que encuentren de ahí para acá, para este terrible. Una cosa más, sé que van a haber sacerdotes del Novo Sordo y hasta obispos del Novo Sordo que escuchen esto. Yo realmente quisiera, unida a todos aquellos que estamos trabajando por la recuperación de la fe íntegra, quisiera, pero con toda el alma, que todos aquellos que han pasado incluso por obispos conservadores dentro del Novo Sordo, en todos los países, incluso en Argentina, que hagan un mea culpa, que pidan perdón al Señor porque ustedes, señores obispos, señores sacerdotes, han avalado todo esto y se han callado y han enseñado que realmente teníamos el mismo Dios que los judíos, que los musulmanes, que los no cristianos, budistas, etcétera. Lo cual no es así y nos han hecho un gravísimo daño. Y repito, a los señores sacerdotes y obispos del Novo Sordo. Preparen sus almas, porque deberán dar cuenta de esto. ¿Cómo es posible que no se hayan levantado ante estos textos del Vaticano II que han sido mandados con una supuesta autoridad católica que nunca hubo? No respetaron la fe. No defendieron la gloria de Dios. Dejaron prostituir la verdad. Que el Señor tenga misericordia de ustedes y puedan todavía hacer un examen de conciencia, un pedir perdón y decir la verdad para que aquellos fieles que aún tienen confianza en ustedes, los pobres fieles del Novo Sordo, que aún los consideren a ustedes como autoridades católicas, esos pobres fieles puedan salvarse con el testimonio que ustedes deben dar, aunque sea ahora a las puertas de la venida del Señor. Hermanas, madres, preparemos el próximo video y vayamos trabajando en todo esto que hemos hablado y visto. Texto contra texto, eso es lo que deben hacer. Es la única manera de ver con claridad la estafa magna que se nos ha hecho. Que el Señor nos bendiga a todas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.